¡Hola amiguitos! Soy Lina Linetti. Esta vez estoy haciendo este nuevo videíto porque fui taggeada sería, porque Cris me estuvo taggeando para hacer el tag del youtuber pequeño. Obviamente es un nuevo tag donde al final de este vídeo vamos a estar retando a tres personas para que puedan hacer este divertido tag y conocer un poquitito más de su canal. Así que vamos con las preguntas. ¿Tienes alguna manera de llamar a tus subs? Y la verdad mi vida una manera peculiar no la tengo por momento, pero cuando posiblemente más adelante tenga una buena cantidad de suscriptores, cuando sea un poco más conocida y todas esas cuestiones, podría ser llamarle de una manera u otra. Así que en los comentarios podés dejar cómo te gustaría que le llamen a los suscriptores o a las personas que me están siguiendo en mi canal de youtube. ¿Cómo definirías a tu canal de youtube? La verdad la forma que estaría definiendo es un canal completamente dinámico donde vas a encontrar un poco de mí, sobre mis shows tanto en vivos, en televisión, algunos blogs en youtube, colaborando con algún que otro youtuber. Así que creo que mi canal es la fauna y flora de la mezcla de lo que hay, en lo que corresponde a mi entorno, tanto en la web como también en mi vida personal. ¿Por qué empezaste a youtube? La verdad empecé a youtube porque es una manera amplia para poder expresarte, para poder decir lo que querés, sin censura, sin pelos en la lengua y sobre todo no hay nadie que esté detrás que te diga qué decir y qué no decir. Simplemente mantener mi manera de ser de forma espontánea y directa como normalmente me conocen durante todos mis vídeos en este canal, en este mundillo que es youtube. ¿Por qué creaste tu canal? Y la verdad que lo creé de una manera porque estaba... estaba aburrida. Quería hacer algo, quería sobresalir, quería estar siendo el centro de atención de todos. ¿Y qué manera de ser centro de atención a nivel mundial? Con la cámara, internet y youtube, para que las personas puedan conocer un poco más de mí y saber más sobre lo que es este mundillo que obviamente cada vez más personas se van sumando a esta gran trayectoria que obviamente van dejando a el legajo unos youtubers grandes y están empezando otras personas para empezar a divertirse, a crear vídeos y sobre todo a convivir con amigos y conocer personas estupendas a través de esta plataforma. Vamos con la próxima pregunta. Esta pregunta es ¿Ni qué examen de ciencias? Que es algo imposible de creer. Así que... ¿Crees que tu proporción de tiempo en tu canal subiendo vídeos y la cantidad de suscriptores es correcto? Te juro que esta pregunta es el examen ya reprobada de una. Bueno, la verdad que creo que sí. O sea, en realidad estoy volviendo nuevamente de forma más proactiva a lo que es youtube para que puedan conocer más mi contenido. Ya estoy siendo un poco más constante. Cada semana vas a encontrar un nuevo vídeo mío. Y bueno, los suscriptores se van sumando de a poco a medida que voy creando vídeos, ya sea algún tema de interés como también algún tema viral que se hizo en la semana o viral que fue en su momento. ¿Quisiste dejar alguna vez youtube? Y la verdad que no dejaría youtube por nada en el mundo. Si es que lo voy a dejar, lo estaría dejando por cuestiones ya laborales o profesionales o si es que llegaría a tener un compromiso que me cueste juntarme a poder grabar, a montar los equipos, poder estar con la cámara, a desglosar los guiones para hacer los vídeos. Y nada, la verdad que lo dejaría si es que mi tiempo ya sería muy pero muy limitado. Pero obviamente trataría de estar siendo de una forma, no sé si constante, pero por lo menos alzar de vez en cuando algún que otro vídeo. Pero dejar la plataforma en sí, yo creo que no. Consejo para los youtubers que están empezando recién. La verdad que mi humilde consejo como youtuber, en este caso en el mundo que es el LGBTI o también en el mundo de lo que es el transformismo, yo creo que lo que podría recomendar es que sean ustedes mismos. Que puedan expresarse a su manera, que no sean forzados, que no quieran copiar o interpretar algún que otro canal de youtube. Dejen que su propia voz sea la marca personal de su canal y de su contenido. No copies a otros contenidos. Y también lo más importante es tratar de ser constante. Obviamente el primer vídeo siempre va a ser muy difícil de hacer. Vas a tener muchas críticas, tanto positivas como negativas. Hay algunas críticas que te van a bajonear, otras que te van a levantar el ánimo. Pero vos más que nada enfócate en crecer, en mejorar y obviamente ser constante. Porque la única manera de ser exitoso o exitosa en youtube es que sea una persona muy constante y pueda tener un canal bastante dinámico, bastante espontáneo y sobre todo que puedas brindar miles de contenidos dentro de tu canal de youtube. Así que mi vida, creo que eso es mi consejo que voy a dar a los nuevos youtubers. Bueno mi vida, hasta acá llegamos con el tag del youtuber pequeño. Es momento de taggear a tres canales que están empezando obviamente en youtube y también que están ahí haciendo contenidos y haciendo lo mejor de lo mejor o lo que puede mejor dicho en sus respectivos canales. Los nominados para este canal o para este tag de youtuber pequeño son Fer Cañete, también Forever Smile y Lave Pai. Son los tres canales que voy a estar taggeando para que puedan realizar este tag en sus respectivos canales. ¿Ok? Y quiero agradecer también a Mighty Media por el espacio. Un lugar donde es genial para todos los youtubers que puedan hacer videos. Hay luces, hay cámaras, tenemos los micrófonos, hay de todo en mi vida. Así que te recomiendo que vengas acá a grabar tus videos y te va a encantar. Bueno mi vida, nosotros nos reencontramos en un próximo videito y recuerda que puedes suscribirte, darle like, comentar en todas tus redes sociales y sobre todo prostituís en todas tus redes sociales este video o cualquier video que quieras exponer en tus redes. Nosotros nos reencontramos en un próximo videito. ¡Chao mi vida! ¡Chao! 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 ¡Besitos! ¡Mua! ¡Al aire! ¡Chao!